Let it, 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 hey, hey Vamos demasiado, vamos a ver, te parece más ¿Te has hablado con tu hijo? No hablo con mi hijo, chao Mi hijo no habla todavía, mi hijo no habla todavía Tiene tres años, no habla todavía, ¿sí? Pero si lo has visto en fotos, lo has visto en videos Lo has visto en fotos, lo has visto en videos, de increíble, lo de increíble, la foto, da increíble, ¿verdad? Un cachetón hermoso, bro Y actualmente, Chino, ¿cómo es la relación con tu mamá? Mi mamá es perfecta, gracias a Dios, sí, sí, buenísima, ¿no? Mi mamá está bellísima, está en su casa, me doy el porto, muy le doy el porto, gracias a Dios, sí, sí ¿Qué pasó con la contadora de Estados Unidos? La contadora de Estados Unidos es una amiga mía, ¿ok? Yo la llamé a ella para decirle, mi amor, necesito que pases 4 mil dólares para pagar Un servicio, un tratamiento que tengo en el Cedral, por favor Mándame a los 4 mil dólares a la cuenta del Cedral, por favor Para pagar un tratamiento mío, por favor ¿Qué pasó con la que te dijo? Y ella me dijo, ah, yo sí te lo paso, dale, dame la cuenta del Cedral, por favor, yo te lo paso ya Te paso aquí la chica del Cedral, se la pasará la chica del Cedral y supuestamente lo iba a pasar así, así Y entonces llamó a Yerubay y llamó a mi mamá para decirle que yo había pedido 4 mil dólares para el Cedral Entonces Yerubay dijo que no lo iba a pasar, que no, que no sé qué vaina, porque el Cedral le estaba pagando a Astrid supuestamente Entonces que Astrid se la... Y la instrucción se la diste tú mismo a la contadora Y ella no quiso hacerlo Porque Yerubay le dijo que eso está pagando Astrid Que Astrid se la resuelva, o que te venga la impresión Y hasta ahorita tú no has podido disponer de tu dinero No ¿Y quién tiene el control del dinero? Tu prima Yerubay Y Alexander Herrera, si es Jesús, tú tienes unas propiedades en Miami Sí, sí ¿Ese dinero dónde está? El que no está en la cuenta, está en la cuenta en Chase, es de Miami ¿Y tú tienes acceso a esa cuenta? Tengo acceso, bajo unas claves que yo tengo ya en Miami Pero las tiene mi prima, manejadas por mi contadora en Miami ¿Quién las tiene? ¿Tu prima Yerubay? Mi prima Yerubay y mi contadora ¿Tu contadora te envía? No No sabes ahorita, está en sus manos ¿Te gustaría tener el control del dinero? Sí, claro, por supuesto, sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí ¿Qué te gustaría hacer? Nada, acceso a mis cuentas, eso es todo, o sea, tener yo, mi dinero, mi vaina, ¿sabes? Bueno, ¿sientes que tus recursos los utilizaron bien? No sé, bro, hasta ahorita no sé, de verdad, no sé Siento que en cierta forma sí, en cierta forma no Porque ¿Qué te gustaría hacer de ahora en adelante, Jesús? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan de vida? Chino, el de Venezuela, así es Chino, el de Venezuela, así es ¿Quieres cantar? Claro, sí, por supuesto, sí, sí, sí ¿Te gustaría dar un concierto? Claro, por supuesto, en el poliedro de Caracas, así es En el poliedro de Caracas ¿Cuál es la canción que más recuerdas? Chino, cuando estás solo, cuando estás ¿Qué canción te viene a tu recuerdo? ¿Qué momento te viene de la música? De la música, bueno, este, de mi disco de solista, me recuerdo mucho La Nota La Nota, una canción que hice con Rey del Auténtico Y de tu época con Chino y Nacho, ¿cuál es tu canción preferida y cuál es el momento que más recuerdas de Chino y Nacho? Wow, cuando ganamos el Grammy, eso fue una época increíble Secretante de Venezuela Venezuela, no jodas, así es Los artistas nominados al mejor álbum de música urbana Mi niña bonita, Chino y Nacho Mejor álbum de música urbana Mi niña bonita Chino y me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que nunca se ha dicho en los Grammys ¡Venezuela! Recuerdo, este, el poeta, recuerdo Se siente bien Me voy enamorando, me voy enamorando 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 Mira Chino, ¿qué mensaje le enviarías tú a tu familia? ¿Qué mensaje le enviarías tú a tus seguidores? A mi familia, estoy bien mis amores, estoy bien Estos mensajes de agradecimiento estoy bien, nunca he estado mal, ok, nunca he estado mal, no he estado loco en ningún momento, había mucha gente que pensaba que yo estaba en silla de ruedas y yo no pude caminar, para nada, eso es mentira, yo estoy bien, estoy perfecto, puedo cantar, puedo hacer muchas cosas, ok, voy a hacer conciertos cuando salga de aquí, ok, pendiente de todo el mundo, voy a hacer música, estoy haciendo muchas cosas importantes, tengo ocasiones con Reyes Auténticos, tengo ocasiones con Cervando, tengo ocasiones con mucha gente muy buena, así que prepárense que lo que viene es chino para rato, ok. Si no, en todo este proceso, ¿a quién te gustaría agradecerle? Quiero agradecerle a mi mamá, a Astrid, quiero agradecerle a todos los médicos del CEDRAL, quiero agradecerle a los médicos de comunicación, al doctor Tarek, al Ministerio Público, a los fiscales que han hecho un gran trabajo, quiero agradecerle a ti, quiero agradecerle a todos ustedes, porque están ahí siempre pendientes de mí, enviándome muchas bendiciones, quiero agradecerle a... Sabes que hay, disculpa que te interrumpa, sabes que hay un periodista argentino que está en Miami, Javier Ceriani, que él ha hecho un gran trabajo también de investigación con su compañera, no sé si lo sabe, pero él ha trabajado mucho para que esto sucediera, claro, sí, sí, fuerte abrazo para ti también, papito, gracias por todo. Si no, hay una pregunta sin entrar en detalle, si tuvieses que elegir hoy para tu salud estar en un centro, ¿dónde te quedarías? ¿en Tía Panchita o en el CEDRAL? El CEDRAL 100%, 100%, 100%. Si tuvieses que elegir con quién estar al salir del CEDRAL, ¿con quién quieres estar? Con Astrid, 100%, con Astrid y con mi mamá, esa es la función perfecta, Astrid y mi mamá, así es. ¿Qué mensaje le darías a Astrid y a tu mamá, como mensaje para mostrar esas ganas de lo que tú quieres en tu vida? Que se reconcilien, que la familia perfecta tiene que siempre estar unida, siempre, siempre, siempre y que hagan ese esfuerzo por mí, por favor, de estar reconciliadas, de estar unidas por mí, por mi salud y por la bendición de la familia, ¿sabes? Por ahí vienen más nietos, ok, los amo muchísimo, ok, así es, con paciencia, paciencia y unión, ok, para adelante. Yo creo que siempre tu madre va a querer lo mejor para ti. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Va a querer que tú estés bien. Hay un mensaje que tú le quisieras enviar a tu mamá, de esos que a lo mejor en personas es difícil decirlo, pero imagínate que le estás escribiendo una carta a tu mamá. Coño, madre, te amo demasiado, mi vida, ¿sabes? Yo soy tu hijo y te amo enormemente, ok, te amo mucho, es momento de rectificar y echar para adelante. A tu prima Yeruay, ¿qué le dirías? Mi amor, hay que rectificar, mi vida, ok, Astrid es una tremenda persona, ok, es una excelente mujer, ok, quiero que lo sepan. Ok, pa'lante, pa'lante, ok. Gracias y bendiciones para todas. Chino, gracias por estar aquí, hermano, te quiero. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Hola, amigo, ¿qué tal? Me llamo Lino Pestana y, bueno, vengo sobre una noticia sobre Chino Miranda, que gracias a Dios ha dado una entrevista a Israel, que tiene un canal en YouTube y ha hecho varios trabajos con varios artistas venezolanos y, bueno, y aparte también algunos contenidos muy bien interesantes que tiene él, así que, bueno, agradecer de antemano que haya hecho una entrevista sobre el tema de Chino Miranda y estamos muy contentos sobre ese tema. Bueno, hay cosas que aclarar sobre muchas expectativas que se han llenado en el entorno debido a su estado de salud y, bueno, es que es mejor que él, explicando sobre el tema, ha dado una buena explicación sobre el tema de lo que estaba sucediendo, sobre el tema del dinero, sobre el amor directo que tiene con su madre, muy agradecido con su madre y sobre el tema de la novia. Mira, esto ha sido, de verdad, muy grande, hay que agradecer a Israel nuevamente porque esto hace que tumbe muchas especulaciones sobre el tema de Chino, se habló de muchas cosas, Chino Miranda ha dicho en su entrevista, expectativa donde igual se hablaba negativamente de él y, gracias a Dios, pues ahora ha tenido la posibilidad de poder disfrutar de una conversación fluida, llena de bastante expectación hacia su persona. Lógicamente, sí, ya hemos visto un cierto fragmento donde el jugador se ve que todavía está sedado, o bueno, bueno, digo sedado, yo es opinión particular, pero sí se ve que todavía está, puede ser que con la misma medicina que está tomando o puede ser algo que yo he visto dentro de mi punto de vista que no tiene nada que ver, estoy hablando de algo de más. Pero bueno, lo más importante de todo es que Chino Miranda ahora en este momento está intentando retomar su carrera artística y creo que ha dicho que, bueno, que prontamente va a estar en la parte del poliobro de Caracas para lograrlo todo lo posible. Bueno, solamente me queda despedirme antes que todo porque estuve muy contento de esta noticia, ha salido cuatro semanas antes la entrevista importante sobre Chino Miranda y bueno, y sobre también agradecer a todos aquellos que hayan visto este video porque de verdad estoy muy contento del seguimiento que han hecho a través de él. Yo he intentado siempre lo posible para lograr intentar buscar la información más precisa. Lógicamente tengo ciertas limitaciones como no lo tiene otra gente que está en el mundo del medio del influencer que tienen algunos contactos directos a través de Venezuela. Yo no tengo absolutamente nada, sino a través de las redes sociales como ustedes tengo la información directa, o por lo menos especulativa. Y es donde uno saca ciertas conclusiones para intentar buscar la información para dárselo a ustedes. Las críticas y las cosas que se han llevado durante el transcurso de los años que ha estado él en un mundo de gran expectación, ya lo ha aclarado, sobre el tema del dinero habrá mucho debate sobre el tema del dinero, sobre el tema de la prima, sobre el tema del gestor y X por Y. Lo importante de todo es que él está muy bien, he notado bastante positivo su momento de su vida y solamente toca esperar para que él ya entre en el mundo artístico como Dios manda. Tiene varios proyectos, lo ha dicho él directamente a través de este tipo de entrevistas. Y bueno, solamente darle el apoyo necesario para que siga retomando la vida como él siempre ha estado acostumbrando. Así que bueno, yo no me queda nada por dentro. He dado este tipo de video para que ustedes también lo tengan en cuenta. Si quieren ver la entrevista completa, váyanse por el canal de Israel, un canal muy importante, de verdad, que sinceramente ha tenido varias entrevistas con varios artistas importantes. Y entre esas está Chino Miranda que lo sacó hace cuatro semanas y justamente ahora pues que yo lo vi porque he estado muy ocupado y lo pueden ver directamente con completo en la entrevista ahí. Así que bueno, amigos, solamente me queda despedirme. Agradecido de antemano por estar ahí. Gracias por hacerme posible hacer contenido en este tipo de canal. Sí le agradecería que le dieran un like, que se suscribieran al canal y que compartieran el video. Así que hasta la próxima y espero tener un video más contributivo hacia la parte positiva de Chino Miranda. Le tengo una sorpresa más adelante en otros videos sobre el tema de entrevista sobre muchos latinoamericanos, donde yo estoy justamente en Palma de Mallorca. Hablaremos de muchos tipos de temas y he invitado varios amigos para que les compartamos varios tipos de opiniones para ver si a ustedes les llegan de corazón. Se les quiere otra vez. Un abrazo y hasta la próxima.